Música ...lleno de cintas, de archivos, de cosas viejas, bueno empezamos a buscar... Oye, ¿tendrá algo de la Nueva Española en Uruguay? Claro que sí pues, 1994, la Gran Unión Española de Nelson Acosta, partido contra Nacional en Montevideo, lo escuchamos, es Diga la Hora de la web. Sierra, Montesinos, por la izquierda, Donoso, zurdazo, sobre el pórtico, Seré, Revelez. Fase grupal. Vidal González por la derecha, la marca Claudio Figueroa. Se va Vidal González. En centro, cabezazo, cerca del pórtico de Rabaida, la llegada de Canovio. La mejor llegada de Nacional, la primera llegada a fondo de Nacional, sobre los 10 minutos de juego. Poquito más. Centro desde la derecha y a media altura, cabezazo de un hombre, no lo puede impedir su marcador. Comentarios de Julio Martínez. Canas. Vidal González, Rabaida. Alejandro Bernal. Ese es uno de los hombres que está supliendo a uno de los suspendidos. A Galdame. A Galdame. Pablo Galdame es padre de alguien que va a jugar hoy también en Uruguay, que es. Te amo tecino. Pablo Galdame es hijo. Juan Carreño, buen remate. Y Seré, primera buena llegada de Unión Española. Jorge Seré. Ahora la proporción, y Juan Carreño, que ha tenido una actuación muy destacada en esta copa, ha hecho cuatro goles. Está Morena y Pereira. Pereira. Y el cabezazo de Vidal González. Optó por el centro. El Real Coro no jugaba Gerardo Rabaida, que quería llegar a la Unión Española después de un partido amistoso acá en Santiago. Vinían por Oscar Ferro y se quedaron con Rabaida, que hizo un gran partido. Y el Real Coro Junio, que será el rival de Colo Colo, y Cerro Porteño, que quedó fuera. José Luis Sánchez con José Luis Sierra. Cristian Montesinos. Mario Salas. Sierra. José Luis Sierra sobre el pórtico de Jorge Seré. En este grupo está también Colo Colo y Defensor Sporting. Cabezazo de Sierra. Fabián O'Neill. Vidal González. Vidal González. Rabaita. Vidal González. Vidal González. A Beijón. A Marca Bernal. Vidal González. Morena. 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 Lanzamiento de esquina. Bueno, aquí están viendo jugar al Coto Sierra, a Mario Salas. Está muy bien. Me parece que Mario Luca. José Luis Sánchez. Unir con Abeijón. Abeijón. El centro. Morena. Fuera. Montesinos. Arriba Luca en el segundo palo. Mario Bruno. La lucha de Abeijón con Ricardo Rojas. Ricardo Rojas sobre el área. Está solo Montesinos. Posición adelantada. Posición fuera de juego, como señaló el señor Cerdeiro. No ha podido entrar en el partido Montesinos, Tito. Pero dejó seguir el árbitro. Nicolay de la ventaja. Claudio Morena. La marca de Rojas. O'Neill por la izquierda. Abeijón. Sobre el corte. Estamos recordando la Copa Libertadores del 94. La unión española en Uruguay. Con rival uruguayo contra Nacional. En la antesala del Cerro. Cerro que juega hoy con la Unión Española en el Luis Trócoli. En la área nacional. Ahí va Montesinos. Con Sousa. ¿Sí? Trócoli. ¡Qué buen remate! Y Cerdeiro. Juan Carreño. Otra vez Carreño. Dos veces ha obligado a que muestre su calidad a Cere, el arquero uruguayo. Que ha jugado en muchas elecciones Charrúa. A pelear la sierra. Termina el primer tiempo. Cero a cero. Nacional y Unión Española. ¡Vaios! La Copa Libertadores de América. Síganla aquí en Canal 13. Va a comenzar el segundo tiempo. Ahí está. En el relato queda con ustedes Alberto Fuyú. Alberto. Señoras y señores, los últimos 45 minutos de este grupo 4. Copa Libertadores de América. También presente. Estamos revisando este partido. Unión Española contra Nacional. En la antesala del Cerro con la Unión. Por Copa Libertadores. Mañana por supuesto estamos con Colo Colo. Vamos a estar con la Catónica. Recordando. Sacando, desempolvando cositas del sarcófago de Manolito. El ataque nacional. Fabián O'Neill. Mauro Donoso quiere salir por el medio. Y media vuelta, Vidal González. Sigue clasificándose en un Español. En el segundo lugar en estos momentos. Repitamos que puede perder hasta por un gol. Y quedar clasificada a Unión. Nos estamos poniendo nerviosos. Arriba, Unión. Cuidado. Buena, buena. Rebote. Ságanme. Y salva a Rabaida. Bien, Rabaida. Tremendo. La Nacho Balanzuela. Muy bien. La intervención. Sí, hay que recordar que en esta época. La Copa Libertadores en los grupos eran dos equipos de... Que viene de posición offside. Dos de otro. Clasificaban dos. Y esta es la histórica campaña de la Unión. No, no histórica. ¿Qué pasó con el cuarto de línea del señor Cerro? Pero que tuvo hasta cuartos de final en carrera. El equipo lo dirigía en el Zona Costa. Yo creo que es histórica por eso. Porque por esa campaña en el Zona Costa llamaba a la selección de España. Sí, y llegó a cuartos de final. Quedó eliminado con Sao Paulo. Rabaida con los puños. La lucha, José Luis Sierra. Ética. Morena. Yo me endeudé en final. Salió mal Rabaida. Y se lo pierde Nacional. Le quedó a Fabián O'Neill. Que de zurda desvió. Hasta cuando ya había dos jugadores de Unión bajo el porte. Que Rabaida había vuelto. El hombre que le hacen los goles a Colo Colo. Canovio, luchando con Donoso. ¡Oh, le voy a perder eso! Miral González en el área chica. En el área pequeña. ¿Mauro Donoso? Sí, Mauro Donoso. Júbel Lemus. En este equipo me da la impresión también Carlos Morales. ¡Uy! Carlos Morales. La pelota rebotó. Llega después de su paso por Peluco. Número 9 de Unión Española. Juan Carreño. La pelota en el área. Y sale Unión en el contratado. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Carlos Morales. Morales a esta. ¡Vamos, Leon! ¡Vamos! ¡Buena! Sigue Morales. Sigue Morales. ¡Vamos! ¡Está la cocina! ¡No! ¡Roja mamá! ¡Roja! Eso es anti-juego. ¡Para ver tarjeta! Juan Carreño. Mira la barrera. ¿Dónde está? Carreño y Seré. Buen remate, Juan Carreño. Pidal González. Arriba Donoso. Rabaida. O sea, llena de adelanto. Va a Nacional. La barra. La barra Unión comienza a alentar al conjunto rojo. ¡Qué fuerte! ¡Ah! Dijo Largo. Va a Nacional. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Una distracción excesiva. Rabaida se fue la plata. Cero a cero Nacional de Montevideo y Unión Española. Estamos recordando este partido del año 94. Copa Libertadores, Frente Nacional. El antesal del velo con cerro esta noche. Serie rebote. Debuta en la Copa Libertadores del 2017. Y finalmente el rechazo. Canals. Qué buen jugador, Canals. No nos cansamos de decir, ¿eh? Cuidado, Rabaida. Muy bien. El rechazo. El rechazo. Uruguayo. Unión Española. Así es. Gutiérrez. La lucha Montesino. Vamos a ver. En la ayudita del árbitro. El árbitro es cancha. Cierra para Montesino. Se va Montesino. ¡Ese es el rechazo! Por la izquierda, Morales. Solo Montesino. Acá está Morales. ¡Y gol de Unión Española! Gol de Unión. Cristian Montesinos. Lo consiguió un hombre que no había estado muy preciso. Qué tranquilidad tuvo para liquidar. Ahí va por la derecha Montesino. Observa la salida de Seré. Y le coloca con pene izquierda, claro. Oye, bro. Lo adquiero de... Cuando se va por la derecha, ese es el ideal. Butterhand. Y como él es zurdo. Sí, más manteca. Supera la salida de Seré. Y clasifica virtualmente a Unión. Está clasificando Unión Española. Junto a Colocón. Juven Lemos arriba. Sobre Sport y Corrabay. Es un resultado. Son pocas veces las cuales el equipo chileno se ha ganado en Uruguay. Por Copa Libertadores. En Centenario. Además en el Centenario. Centro atrás. Rechazó Claudio Gintero. Le queda Nacional. Arriba la pelota. Salas. Remate. Así ha defendido Unión. En los dos partidos. Hermino. Ganó. Unión Española. 1 a 0. Cómo deben haber festejado después del partido. Una copa que se festejó mucho. Notas al pasar con Antonio Neves. Sí, adelante Antonio. Y que tuvo hasta dicho Unión Española clasificando en este grupo. Nacional, Danubio, Colo Colo estaban. Y habló el candombo. A ver, a ver, escuchó. En estos meses. Bueno, antes de nada, muy buenas noches. Lógico, yo creo que gracias a Dios cumplimos el objetivo principal que era sacar un resultado hoy día y clasificar para seguir adelante. Creo que gracias al esfuerzo de todos los compañeros y bueno, gracias al apoyo de todos los familiares y la gente que está detrás de nosotros, pudimos lograr algo tan importante. Qué grande la Unión Española. Es el lindo recuerdo del año 94. Ojalá se repita.